¿Cuál es la situación que estamos viviendo? Estamos esperando una respuesta de los gerentes de la empresa, pero no ha venido nadie a darle ninguna novedad. ¿Lo que se les adeuda corresponde a la temporada? A temporada, temporada 2015. ¿Y en post-temporada cuántos días han trabajado? Solamente tres días, porque ellos especularon para no pagarlo. Tampoco nos dan una respuesta a cuándo vamos a venir a trabajar, si es el lunes, el martes o la otra semana. ¿Entre los dos turnos cuántas personas trabajan aquí? 480 personas más o menos, 480. El galpón no está tomado, vamos a tomar la entrada y salida de fruta. ¿Quiénes están trabajando? ¿Solamente la parte administrativa? Sí, administración y frío. Frío también está trabajando. Nosotros queremos máximo dos cuotas y cerquita. ¿Qué otra posibilidad había? ¿Más de dos cuotas? Hablaban de tres cuotas, tres y más. Tenemos muchos problemas, hay mujeres solas, hay que pagar muchas cosas, lugas, así que no vamos a aceptar eso. El mes de febrero nosotros nos juntamos con la empresa por una cuestión de necesidad de trabajo, nosotros aceptamos dos cuotas para no tener problemas. Pero en este momento ellos dijeron que en marzo se podía llegar a repetir, pero iban a hacer dos cuotas. La empresa especuló, nunca los llamaron a decir que iban a pagar en dos cuotas, tres cuotas y bueno, los llevaron hasta el final. Los querían hacer trabajar hasta el miércoles, después suspenderlos y que nosotros los vayamos tranquilos a la casa y esperar a cobrar cuando ellos quieran.